Atento, arranca las competidoras de la primera competencia de la semana en Goffin Park, la partida es pareja, salta rápidamente Pink Parry Pants a tomar la punta, ataca a Battle Heroes, se acomoda en el segundo, en el tercero intenta movilizarse por la parte interna Lead Performer, luego trata de hacerlo, la lleva Pardon Moy, más afuera, intenta acercarse, la lleva Bodil, junto a ella está la número 10 Wicked Ice, trata también de meterse en la pelea J.C. Jazz junto a la número 6, la lleva Valiant Chichi, dejando el 9, la lleva She's Road Hot en la última colocación, 22-3 el primer cuarto de milla, Pink Parry Pants está adelante, a Battle Hero en el segundo, en el tercero por la baranda Lead Performer, en el cuarto viene apareciendo Pardon Moy, en el quinto por fuera Wicked Ice, luego trata de acercarse por la baranda, el 4, la lleva Bodil, cuando van a ingresar ya a la recta final de Goffin Park, es la primera competencia, defiende el 5 en la punta, ataca a Battle Hero por la parte externa y por dentro el 2, trata de presionar a la puntera, se defiende Pink Parry Pants, a Battle Hero por la parte externa contra la puntera, ahora que se defiende, a Battle Hero está a medio cuerpo, a Battle Hero el pescuezo inmensa, la pasó de viaje con José Luis Ortiz, ganó a Battle Hero, segundo Pink Parry Pants, tercero Wicked Ice, cuarto para Bodil.